Deporte de situación COVID-19, sábado 17 de abril de 2021 en La Paz, Santa Cruz, Bolivia. Revisamos el tema de la vacunación en Bolivia, en el mundo y la situación del coronavirus en el mundo. Esta es la situación del coronavirus en el Departamento de La Paz. El día de hoy, 280 confirmados, 376 recuperados o fallecidos. La tasa de recuperación, 78%. La tasa de letalidad, 3%. Son 10 laboratorios los que el día de hoy han entregado pruebas. Se han realizado un total de 857 PCR, 275 andados positivos, 32% de positividad. 527 pruebas rápidas antigénicas, 5 andados positivos, 1% de positividad. 1,384 pruebas realizadas, 280 andados positivos, 20% de positividad. Los confirmados en todo el tiempo que va la pandemia, 66.207. Sospechosos, 576. Descartados, 165.335. Recuperados, 51.811. Fallecidos, 2.012. Respecto del día de ayer, pues son casi 62 casos más. Mayor cantidad de recuperados, lastimamente un fallecido. Y el porcentaje de positividad, que está nuevamente por encima del 15%, llegando al 20%. Esta es la información oficial del COET, situación COVID-19 en Santa Cruz. El día de hoy, 611 confirmados. Recuperados, 274. Un fallecido. Confirmados, 104.290. Contactos directos, 103.862. Descartados, 306.548. Recuperados, 92.926. Fallecidos, 5.574. Los casos activos siguen subiendo. Ya está en 5.790. El día de hoy, pues, más de 300 nuevos casos respecto a los recuperados. Yo creo que ya estamos en la tercera ola en Santa Cruz. Reporte COVID-19 en Bolivia, número 398 del Ministerio de Salud y Deportes. El día de hoy, 1.185 nuevos casos. Es menos que el día de ayer, casi 60 menos. El departamento que más casos ha reportado, Santa Cruz con 611. Luego La Paz con 280. Luego estaría Cochabamba con 98. Tariha con 56. Chukisaca, Oruro con 39. Chukisaca con 38. Beni con 33. Pano con 29. Otocic por 1. En todo el tiempo que va la pandemia, 237.313 recuperados. El día de hoy, 858 activos. 38.598 decesos. El día de hoy, 9. En todo el tiempo que va la pandemia, 12.634 sospechosos. 1.119 acumulados. 288.545 descartados. 754.251. Debe ser la menor cantidad de muertos respecto a nuevos casos. El día de hoy. Reporte número 61 de vacunación contra la COVID-19 en Bolivia. El día de hoy, ya tendríamos 370.483 vacunados con la primera dosis. Que es más o menos 5.000 más que el día de ayer. Y 165.891 vacunados con la segunda dosis. Que es solamente 700 respecto del día de ayer. En fin de semana siempre se vacuna menos. Creo que no debería ser así. Debería continuar nomás el proceso de vacunación como en la semana. Vacunados con la primera dosis. El departamento que tiene más es Santa Cruz con 86.371. Luego está Cuchabamba con 79.009. Luego La Paz con 78.373. Vacunados con la segunda dosis. El departamento que lleva a la cabecera. También es Santa Cruz con 40.342. Luego La Paz con 38.422. Luego Cuchabamba con 36.892. Luego Chukisaga con 13.307. Tariga con 11.652. Oruro con 8.241. Potosí con 7.815. Beni con 6.670. Y Pando con 2.550. Ingresamos a boliviasegura.gov.gov para ver si hay alguna información nueva. Canciller. Llegada de nuevo lote de vacunas. Reforza Plan Nacional de Vacunación. Estas son las 200.000. Sputnik que van a llegar. El Ministerio de Salud recuerda vigencia del preregistro para acceder a las vacunas anti-COVID. Y bueno. No hay mayor información. En cuanto a dosis administradas por cada 100 personas. Israel tiene 119.15. Emiratos Árabes Unidos 97.08. Chile 67.66. Reino Unido 62.03. Barain 62. Estados Unidos 61.56. Y Brasil con 15.44. En cuanto a dosis totales administradas. Estados Unidos ya ha pasado a los 200 millones. Está en 205.87 millones. China está en 188.09 millones. Reino Unido 42.11 millones. Brasil 32.81 millones. Alemania 21.33 millones. Y Chile está con 12.93 millones. Este es el reporte de casos de coronavirus en el mundo. El día de ayer 753.122 nuevos casos. Los países que tienen la mayor cantidad de casos reportados. Estados Unidos con 31.627.701. La India con 14.526.609. Brasil con 13.991. Francia 5.221.888. Rusia 4.640. Rusia 4.640.537. Países de Sudamérica que estén cerca del top 10. Argentina que ha subido al 11. Con 2.677.749. Y Colombia en el 13. Con 2.636.076. Ojo con lo que está pasando en Argentina. Nosotros estamos en el 53. Continamos ahí con 287.360. Georgetown 52 con 294.540. Y Túnez con 283.976. Casos confirmados en todo el mundo. 339.979.449. Cantidad total de muertos. 3.225.000. Personas completamente vacunadas. 189.647.946. Y hay más de 3 millones de muertes por COVID-19 en todo el mundo. Tailandia se cerrará las escuelas por dos semanas. Y aumentará las medidas de confinamiento en todo el país a partir del domingo. Turquía registró el viernes su cifra más alta de casos diarios desde que empezó la pandemia. Japón reforzó las restricciones en Tokio, Osaka y Nagoya debido al aumento de contagios.